Buenas tardes, soy José Julián Netalí Rivera Solís, servidor de ustedes. Vivo en esta bella ciudad de Guadalajara desde hace 40 años. Me gusta escribir versos y en agradecimiento a dicha ciudad, al cumplir mis 25 años, le escribí un soneto, lo titulé Guadalajara, y dice así, 25 años hoy ya que te vi por primera vez a Guadalajara, y mi niñez sin entender oír que tú eres la perla más, más rara. Después en un acróstico pedí al Dios bueno que siempre te cuidara, de virgen son tus labios de rubí y el mar azul de tu mirada clara. Tu regazo es un oasis para mí donde a diario mi vida se repara. En una tibia tarde carmesí ojalá mi sendero terminara, siempre seremos flor y columbril, aunque mi tumba duerma en el sagar. Muchas gracias.